Hola y bienvenidos a otro vídeo. Generalmente les traigo vídeos sobre recetas saludables, información sobre salud, cómo perder peso, cómo ganar salud, pero hoy les traigo un tema un poco diferente pero es igual de importante y es porque no estamos contenta con nuestra imagen como nos vemos lo cual nos puede llevar a un nivel alto de autocrítica y falta de autoestima. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar consejo para combatir esto. Empecemos. Y bueno, qué pasó en el 2020? Casi todos recordamos el 2020 como el año del COVID y sí, pero les voy a compartir una estadística que me dejó muy sorprendida. Empecemos recordando que con la cuarentena estábamos pasando más tiempo en casa, por lo cual estábamos mirando más televisión, más redes sociales y mirando todas estas imágenes de cuerpo perfecto, piel perfecta, pelos perfectos y de momento nos dimos cuenta que imperfectos somos. Entonces una ocasión que fue como para cocinar más comida saludable, hacer más ejercicio, hacer eso que siempre quisimos hacer, se convirtió en todo lo contrario. Muchas personas ganaron mucho peso, estaban más sedentarios y pasando mucho más tiempo en las redes y esto para la salud mental no fue nada bueno. Y aún cuando la raíz del problema no es en sí en la cuarentena, empezó hace mucho tiempo, pasar el día sentado mirando las redes y Netflix realmente lo agravó. Y quiero compartirle una información que escuché a una dermatóloga compartir, que me dejó muy sorprendida porque ella dice que a raíz de la cuarentena han visto un incremento muy grande en pacientes que vienen a querer hacerse algún procedimiento cosmético, sobre todo en la parte inferior de la cara, la mandíbula, el cuello. Y uno de los contribuyentes a este tipo de procedimiento o al incremento de este tipo de procedimiento cosmético en esta área fue las videollamadas ante las personas en su trabajo, tenían las reuniones en su trabajo con personas, pero ahora todas las reuniones empezaron de momento a hacerse a través de videollamadas, a través de Zoom. De hecho les voy a leer que dice que Zoom informó que las reuniones diarias crecieron de 10 millones en diciembre del 2019 a más de 300 millones en abril del 2020. Y bueno por supuesto que cuando pasó el año esta cifra siguió aumentando. Como resultado, como ya les dije las personas que antes tenían estas reuniones uno a uno en su trabajo, empezaron a verse en cámara, en ángulo y en luminosidad que no es la mejor y empezaron a notarse todas estas cosas que normalmente no se notan, por lo cual se empezaron a sentir mal con ellas mismas. En la encuesta a los dermatólogos el 50% dijo que sí, que había visto un crecimiento en este tipo de procedimiento cosmético y que el 86% aproximadamente de las personas que venían a pedir este tipo de procedimiento dijo que bueno con este videollamada a través de Zoom o cualquier otro tipo de videollamada se habían empezado a notar cosas las cuales querían arreglar. Y bueno esto se ha convertido en un problema que de hecho ya le han puesto nombre, se llama dismorfia de zoom, que se define como una percepción negativa del cuerpo y la imagen de una persona que resulta de pasar mucho tiempo en videollamadas. Entonces quise compartirles ese dato curioso de las videollamadas y cómo incrementó este problema que ya existía porque no es nuevo. Y hablemos del problema real, hablemos de las redes sociales y el impacto que ha tenido en nuestra vida. Las redes sociales pues tienen un lado positivo, nos han acercado a personas, a familia, amistades lejanas, nos han enseñado algo, nos pueden inspirar a hacer algo, nos entretienen, pero en realidad es un cuchillo de doble filo. Y por supuesto durante la cuarentena nuestro tiempo en las redes sociales incrementó muchísimo porque bueno, no estamos, no estamos interactuando con personas reales, no estamos yendo al trabajo, estamos en la casa y tenemos acceso a ellas constantemente. Y por supuesto vemos todas estas imágenes perfectas, pero tienes que entender que esas imágenes son altamente editadas. Instagram, por ejemplo, la palabra Instagram viene de instante, pero Instagram de insta no tiene nada porque eso tú no te tomas una foto e instantáneamente va para Instagram. Eso se toman 30 fotos de la que ellos deciden cuál es la que mejor se ven, van, le editan y esa es la que te enseñan. Pero muchas de estas personas no lucen así en su vida real. Y bueno, estando en la casa todo el día mirándote en el espejo o si te pasas el día en reuniones, en videollamadas y después te vas a ver estas imágenes en social media, pues por supuesto que te vas a empezar a comparar y te vas a empezar a ver todo lo que está mal contigo y cómo las otras personas sí lo tienen y tú no. Y se empiezan a crear estos pensamientos negativos sobre ti misma que no son nada saludables. Esas imágenes están ahí para captar nuestra atención. Cuando tú ves los influencers con todas estas fotos, poniendo su cuerpo, su piel, su vida perfecta, entiende que ese es su trabajo, de eso viven. En el caso de las personas en el mundo del fitness, piensa que esos cuerpos no fueron en tres meses ni en seis meses. Esas personas llevan años haciendo ejercicio, comiendo, mirando todo lo que comen. Así que no es lógico que tú te empieces a comparar con estos tipos de cuerpo. Otra cosa, entiende que esos pequeños defectos que te has notado, nadie los nota. Las personas están tan obsesionadas en ellas mismas, en sus defectos, que no se fijan en nosotros. Y si alguien un día te critica, es porque tienen alguna inseguridad y quieren sentirse bien sobre sí mismo. No sé si te ha pasado, pero alguien te ha dicho, ay, tengo esto, tengo unas cejas así, un diente así, las orejas, y nunca te has dado cuenta. A mí me ha pasado muchísimo que me hacen esos comentarios y yo digo, pero yo no lo noto. Y es que sí, a veces nos obsesionamos con cosas pequeñas que más nadie lo nota. Así que debemos de dejarte poner tanta tensión en la apariencia física porque somos más de eso. Eso no quiere decir que no te cuides, que no te arregles las cejas, los dientes, si en realidad lo necesitas, que vayas a la peluquería y ahí sea algo que te haga sentir bien. Pero entiende que si realmente esto es un problema para ti, no importa cuánto te arregles, nunca vas a ser feliz. Yo no conozco ni una persona que baje de peso que sea totalmente feliz. Si son felices por un instante, wow, miran la pesa, miran que a lo mejor la ropa le queda mejor. Pero después siguen comparándose, siguen encontrando esas cosas que no son perfectas o que los abdominales o que las piernas o que los brazos. Siempre hay algo. Y sí, no quiere decirle que no quieras mejorar en algo, pero tienes que aprender a ser feliz como estás hoy, aceptarte y dejar de compararte con estas imágenes que no son realistas. También entiende que todos somos vulnerables a esto. A mí me pasa. Lo único que hay es que aprender a navegar las redes sociales. No importa cuán segura sea, cuánta seguridad tenga, si estás constantemente en las redes sociales, esto te puede pasar. Así que te voy a dar algunos consejos que te pueden ayudar porque las redes no se van a ir, están aquí para quedarse y tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a consumirla preservando nuestra identidad, nuestro sentido de valor y no caer en ese agujero. Tip número uno. Empieza a enfocarte en la salud duradera. Nútrete y mueve tu cuerpo porque te amas, no como un castigo. Piensa que eso te va a apoyar para toda la vida. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres envejecer? Tip número dos. Contribuye a algo más grande que tú. Ayuda a alguien o cree en algo más grande que tú que te haga dejar de enfocarte tanto en lo físico y pongas tu atención en una causa positiva. Puedes empezar un diario y anotar cosas específicas que pasan bueno en tu día. No solo decir gracias por la comida o gracias por mi familia, sí eso es importante, pero mira las cosas pequeñas en la vida como un hermoso amanecer o atardecer o alguien te sonrió. Anota esas cosas que pasan en tu día que realmente hacen de la vida valiosa. Número tres. Enfócate en lo que realmente te hace feliz. Y a veces lo hemos olvidado porque hemos olvidado a ese niño que todos tenemos dentro. Así que practica diferentes actividades para que encuentres eso que te haga realmente feliz, que te ilumine los ojos y que te haga el corazón saltar. Número cuatro. Conecta con la naturaleza. Deja el celular en la casa. La naturaleza es sanadora. Y bueno, si tienes que trabajar de la casa y tienes la posibilidad de sentarte en el patio, ve la luz del sol, ve los árboles, eso es muy 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 bueno. Definitivamente mejor que estar sentado dentro de tu casa. Número cinco. Para las videollamadas, porque también llegaron para quedarse, pon la cámara un poquito encima de ti y no debajo, ni tan cerca, porque si estás muy cerca, está debajo de ti, todo se hace más grande y entonces pues no te ves como realmente eres. También la iluminación es importante. Vete para un área de tu casa que esté bien iluminada o si no, cómprate una luz, uno de estos ring lights, que te pueden aportar iluminosidad, que te pueden aportar luz, porque sí, la luz es muy importante para ayudarte a verte mejor en las videollamadas. Número seis. Reduce el consumo en las redes sociales. Y esto se logra haciendo otras actividades, porque si estás en la casa sin hacer más nada, vas a terminar en las redes sociales. Encuentra esas actividades, como te mencioné anteriormente, que realmente te hagan feliz, que te motiven, que te guste hacerlas y que te distraiga y que no estés enfocado tanto en lo físico o cómo te ves. No te expongas a tanta negatividad. Tip número siete. Ten interacciones humanas reales. Ya depende dónde vives, se ha abierto más la situación y podemos interactuar más con personas. El beneficio número uno es que somos seres sociales. Estar al lado de las personas te va a hacer sentir bien inmediatamente. Número dos. Las personas no pueden ponerle un filtro como son ellas en la vida real. Así que vas a ver de nuevo personas que no son tan perfectas, que a lo mejor la piel no es tan perfecta o el cuerpo no es tan perfecto. Y eso te va a hacer sentir bien inmediatamente también. Y bueno, déjame saber si algo de esto resuena contigo y cuál es tu experiencia. Espero que este video ayude a traer un poco de luz a esta situación, que es una situación real, pero de la que muy pocas personas hablan. Y que nos ayude a regresar a la realidad de ser más humanos y más reales. Hasta la próxima. Bye bye.